Y hablamos de alimentación y para hacerlo hoy queremos conocer más de cerca en Valencia abierto al Cercle Agroalimentari de la Comunitat Valenciana y para ello tenemos con nosotros a Manuel Lainez, él es el director del Cercle Agroalimentari. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, la primera pregunta es obligada para los que nos van desde casa, ¿qué es el Cercle Agroalimentari? Bueno, el Cercle es una asociación de empresarios de la Comunidad Valenciana, todos ubicados en la Comunidad Valenciana que tienen como característica común el interés de demostrar a la cadena, al conjunto de la sociedad qué es lo que se está haciendo en el ámbito de la Comunidad Valenciana en alimentación, qué tipo de empresas hay, qué actividades desarrollan, lo importante que es esta cadena de valor y en definitiva, pues dar visibilidad a la cadena de valor. Hablamos, a diferencia de otras asociaciones, de un paraguas que engloba toda la cadena desde la producción hasta la venta al consumo. Exacto, tenemos dentro de esta asociación, que son empresas líderes, empresas punteras, tenemos empresas de la producción de cítricos, de la comercialización de frutas en general, tenemos empresas de la producción y transformación de pescado, tenemos ya empresas que hacen transformación o envaseado de miel, de diversos productos, de especias y llegamos, del sector cárnico también tenemos, y llegamos hasta la distribución alimentaria con una asociación. En total somos 12 empresas o 11 empresas y una asociación de las tres provincias, tenemos dos de Castellón, una de Alicante, la asociación que cubre a toda la Comunidad Valenciana y siete empresas más en global. ¿Qué valoración se hace del sector desde el sector agroalimentario? Bueno, la verdad es que el sector agroalimentario, primero, es un sector importante en la Comunidad Valenciana. Representamos casi un 10% de la actividad económica y algo más del 11% de los puestos de trabajo, puestos de trabajo estables y de calidad en toda la cadena de valor, por tanto, un sector importante. Y siendo un sector importante, la verdad es que en los últimos meses estamos pasando por circunstancias un poco especiales. Hace unos, hace un par de años, estábamos en la pandemia, este sector era muy apreciado, muy valorado. Después llegó el paro del transporte, tuvimos que resolver algunas dificultades que surgían en aquel momento para abastecer todos los días de alimentos seguros, de calidad, adaptados a las necesidades del consumidor. Vino otro momento, vino la guerra de Ucrania con un problemón de abastecimiento. Hubo que buscar las materias primas para elaborar alimentos y ponerlos a disposición del consumidor. Y después de ese momento de la guerra de Ucrania, pues, surgen unas dificultades de aprovisionamiento que al final llevan a precios al alza y una situación que se va complicando a medida que nos acercamos a nuestros días. Una situación que, como nos narrabas, ha tenido unos últimos años complicados. Lo vemos ahora sobre todo en la subida de precios, porque es una subida de precios que siempre hablamos de la afectación al consumidor, de esa distribución final, pero que ha afectado poco a poco a toda la cadena de valor. Y la pregunta es, ¿cómo ha afectado a esa cadena? Y sobre todo, ¿en qué punto de esa cadena se produce la gran alza de precios? Porque los productores dicen que sigue siendo poco lo que cobran, el producto final vemos que se ha encarecido porcentualmente diferente. Bueno, pues, para explicarlo hay que entender lo que es la cadena de valor. La cadena de valor empieza cuando el agricultor compra sus fertilizantes o conecta la red de riego para regar sus huertos y ahí es cuando empieza. Luego el agricultor empieza a producir, lo lleva al mercado, eso se comercializa, se transforma en algunos casos y llega hasta la distribución. Pues bien, en todo ese proceso, a partir de principios del 2021, empieza a haber un proceso de incremento de los costes de producción. Un incremento que está asociado fundamentalmente al incremento del coste de la energía. Cuando la energía sube, pues hay una serie de factores que empiezan a aumentar su precio. ¿Cuál es el más importante? Los fertilizantes. Fertilizantes, desde principios del 2021 hasta hoy, pues han subido como media, y lo dice el Ministerio de Agricultura, en torno a un 170-180%. Es decir, cuando antes pagaban 100, ahora están pagando prácticamente 200 y pico euros por ese mismo producto. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el agricultor, para poder seguir manteniendo su actividad, si quiere que se produzca fruta, si quiere que se produzcan cereales, Aumente el gasto. Tiene que abonar, con lo cual aumenta sus gastos. Cuando van a regar, se encuentran con la misma situación. El agua, hay que extraerla, hay que bombearla, eso funciona con electricidad. Si la electricidad ha subido un 100 o 50%, pues lo tienen que pagar. Por lo tanto, ¿dónde se inicia el proceso de aumento del precio de los alimentos? En el punto de origen, en el agricultor. En el ganadero pasa exactamente lo mismo, sus costes de piensos, de forrajes, de no sé qué, que es la base del funcionamiento de las granjas, pues se les ha incrementado del orden de un 50%. Nos vamos a la comercialización. La comercialización, ¿qué es? Pues es máquinas que ordenan, que manipulan, que ponen en cajas, que hacen atractivo al consumidor un producto. Y eso es, fundamentalmente, electricidad y luego logística de distribución, otra vez electricidad y combustibles, que también han subido. Por tanto, a ellos también les incrementa sus costes. Nos vamos al ámbito de la industria alimentaria. La industria alimentaria, pues con la guerra de Ucrania, de repente, las materias primas se les multiplican por dos en algunos casos. O sea, están pagando el doble de lo que pagaban antes de las tensiones de Rusia y de la guerra. Con lo cual, ahí también ha habido un incremento asociado primero a materias primas, luego a electricidad, luego a logística, a distribución, a transportes. Y nos vamos hasta la distribución y la distribución va acumulando todo ese incremento de costes. Acumula los incrementos todos que vienen desde atrás, que después repercuten en el consumidor final. Es que tienen que subir, porque si no suben los precios, al final ellos no pueden pagar a la industria, ni pueden pagar a la comercialización. Y a su vez no se puede pagar al agricultor o al ganadero. Y ante este panorama, las medidas que se han ido aprobando en este tiempo, bonificaciones, ayudas, la última, la bajada del IVA de ciertos productos, ¿cómo han repercutido en esas subidas? ¿Han ayudado a que fueran moderadas o no se han notado finalmente? Vamos a ver, ha habido medidas como, por ejemplo, la limitación o la ayuda a la adquisición de los carburantes, una ayuda importante que nos afectó a toda la sociedad y también a los empresarios, a los agricultores, a los ganaderos, a la industria, a la distribución. Hay otra ayuda que también se ha mantenido, que es limitación del incremento del coste a la electricidad en determinados puntos, que también tiene su repercusión. Entonces, todo eso tiene una repercusión importante. ¿El IVA tiene una repercusión? Pues realmente el primer impacto, el primer día sí que tiene una repercusión, pero es que si tenemos una cadena de valor que está presionando, pues esa cadena requiere el que se le pague más por los productos que está ofreciendo y ese 4% que ha podido cambiar del IVA del 4% al IVA del 0%, pues con esa presión de los costes al final no se acaba notando. Si no hubiera existido esa rebaja, todavía tendríamos unos precios más altos. Unos precios más altos, nos lo decías, al final estamos hablando de medidas de un descontento, a lo mejor final, que tienen que ver con la potencia importante dentro de la comunidad valenciana. ¿Qué ocurriría si en algún momento este proceso se desajusta y las empresas tienen que empezar a cerrar? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Cómo nos afectaría la comunidad valenciana? Hombre, vamos a ver, en la comunidad valenciana somos deficitarios en algunos productos y excedentarios en otros. Entonces, si se rompe la cadena de valor, si hay uno que no puede seguir manteniendo su actividad, la actividad que desarrolla será reemplazada por otro, pero al final seguiremos manteniendo una actividad. El problema es si se rompe en un sector completo. Por ejemplo, imaginemos que a los productores de cereales con los cuales elaboramos el pan, pues les dijeran, mira, no te voy a pagar tu incremento de costes. Al año que viene no se sembrarían cereales, con lo cual no tendríamos cereales para hacer el pan y eso podría ser un problema. Evidentemente vendrían cereales de otros sitios y todo se compensaría, pero con unos costes todavía más altos. Por tanto, si no se mantiene la cadena, lo que conseguimos es romper la cadena y al final que los costes que tengamos sean todavía más altos. Veíamos hace unos minutos un reportaje de esta mañana en una de las fábricas que exporta para países de todo el mundo. ¿Valoramos poco lo que producimos desde la comunidad valenciana, desde el global de la población? Yo creo que lo hemos valorado mucho en las épocas complicadas. Ahora no lo valoramos tanto porque decimos, alguien está ganando mucho dinero, no está ganando nadie mucho dinero. Con seguridad, no hay ningún eslabón. Pero en cualquier caso, el hecho de que tengamos una actividad que está extendida por todo el territorio, o sea, en todos los pueblos de nuestra comunidad tenemos actividad agrícola y en muchos de ellos ganadera. Eso está ahí y eso genera un proceso productivo, genera economía y además está abasteciéndonos a nosotros y al exterior, porque somos importantes también en el mercado exterior, en determinados productos, en aquellos que somos más especializados. Eso queríamos preguntarle, porque hablamos de mercado interior, pero también, ¿qué importancia tiene el mercado exterior para todas estas empresas, para todo este ámbito agroalimentario para poder mantenerlo también? Hombre, pues hay empresas que yo diría que el 80% de su actividad está en el exterior y sobre todo en aquellos sectores donde somos más excedentarios. Tenemos ahí la imagen de las naranjas, pues tenemos que exportar naranjas primero al resto del país, tenemos que exportar, no, sino trasladar al resto del mercado del país y luego exportar a la Unión Europea y a otros países terceros, porque aquí, pues a lo mejor somos capaces de consumir un 20% de lo que producimos. O si nos vamos al sur de la comunidad, al sur de Alicante, pues vemos ahí una horticultura al aire libre, muy extensiva, que también está basada en la exportación. Y lo mismo si nos vamos a otro sector, al sector del vino, también necesita de la exportación para seguir manteniendo su actividad, o al sector del aceite, es decir, todos los sectores, en todos los sectores, en estos de los cultivos mediterráneos, pues cítricos, frutas, vino, aceite de oliva, ahí somos excedentarios, necesitamos mandar fuera. En otros, pues los cereales o las pastas, ahí somos deficitarios, necesitamos traer el producto de fuera. Hemos visto también en los últimos días muchas campañas institucionales o un apoyo institucional mayor a lo mejor que el anterior hacia estos productos. Faltó durante algún tiempo apoyo por parte de las instituciones valencianas. Miramos demasiado hacia una parte de nuestra economía, como puede ser el turismo, y a lo mejor desatendimos otra. Vamos a ver, la atención a lo local es una atención que responde a los intereses del consumidor. Cada día tenemos un consumidor que piensa más en global, quiere estar relacionado con el mundo, pero quiere consumir los productos de al lado de su entorno y quieren que sean como ellos prefieren, pues si sean sostenibles, no sé qué. Entonces, todo eso, pues las campañas institucionales, yo creo que tratan de responder a esa demanda, incluso de generar más demanda, de tratar de responder a eso, pero no es que en otros momentos haya habido menos atención a esos mercados propios. De hecho, pues actividades como las denominaciones de origen o todo lo que sea el apoyo a la producción local y a la diferenciación de los productos locales, eso es una política europea que lleva muchos años aplicándose en la Comunidad Valenciana y en el resto de las regiones de Europa. Pues Manuel Lainez, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por abrirnos un poco ese cercle agroalimentario en la Comunidad Valenciana, y sin duda estaremos atentos a contactar con vosotros cada vez que surjan estas dudas, porque hoy es actualidad, pero nos quedamos con esas palabras de no olvidarnos de toda esa cadena de valor cuando a lo mejor ya no está tan presente. Pues muchísimas gracias y encantado de acompañaros siempre que nos invitéis.